Hola amigos, bienvenidos a mi canal, Carmen Y bueno, estamos teniendo aquí una parte de Ampar Chis en pareja Nuestra amiga Amparo Y bueno, pues a ver que sucede aquí Vamos a hablar en equipo Y bueno, pues a ver que tenemos aquí Bueno, pues a lo mejor A lo mejor son taxis Ahora lo vamos a comprobar Creo que así de volumen está bien Y recuerden ese sorteo para el día 1 de septiembre de 2024 El primer ganador Se llevará un dado a elegir entre los que tenga ahí el segundo Un regalo sorpresa Y para poder participar hay que estar suscritos en el canal Dejar un comentario y dejar un like En este video Y bueno, pues dicho esto vamos a Ver si conseguimos Ganar Bueno, saca un 5 el verde Sacamos un 3 Bueno, pues el azul saca un 2 Bueno, hay doble 3 Un 5 el 3 Bueno, pues le toca Al verde Vamos a jugar así Bueno, pues parece que si son taxistas Porque no ha movido la que tenía En su casa Bueno, pues 5-2 Contamos con esta Bueno, pues el azul saca un 2 Bueno, pues el azul saca un 2 Bueno, doble 1 Bueno, pues a ver que hace ahora El verde me come Bueno, pues si si 4-10 Contamos con esta Bueno, pues el azul saca un 5-2 Bueno, pues ya toca jugar al verde Bueno, pues ya sacamos 5 Estático estático Así cuenta El azul Y bueno, pues el azul saca un 3-10 Y bueno, pues el verde Que ya quiere llevar esas fichas Hacia su casa Bueno, pues el azul saca un 2-10 Bueno, pues el azul saca un 2-10 Bueno, pues el azul saca un 2-10 Muy, pero que muy bien. Vamos a jugar así. Bueno, pues doble 5 para el azul. Un doble 6, ya metió una ficha. Tendría que haberla dejado y hubiera obligado a meter esa ficha. Bueno, vamos a ver si conseguimos que también meta esa ficha. Bueno, pues le toca el jugador verde. Vamos a jugar así, a ver si ahora podemos cerrar. Bueno, pues acá... A pesar que había sacado doble 5, dije. Entonces no, ahí ya se va a pirar. Bueno, vamos acercándonos con esta. Bueno, pues le toca jugar al verde. Que saca doble 2. Bueno, pues ahí ya metió ficha. Vamos a jugar así. Bien. Vamos a jugarla así Bueno, sacó el 3 También mata A mi compañera Bueno, pues vamos a jugar con esta Tiene que matar una del azul Bueno, vamos a poner esa ahí Bueno, mata la ficha de su propio compañero Bueno, ahora tenemos que ir con esta Vamos a jugar así Bueno, vamos con esta Bueno, pues doble uno por parte del verde Bueno, ha sido bloquear No queremos ese doble 6 Para nada, de momento no No es el momento Esta no tendría que ver la movida Yo creo Bueno, pues el doble 5 Vamos a jugar así Bueno, doble uno Vamos con esta Bueno, vamos con esta Bueno, ahí el verde gastó Uno de los impulsos Un hombre ese número no No, dame uno para cerrar No, dame uno para cerrar Vamos con esta Bueno, pues ese doble 6 para mi compañera Y 6, 1 Bueno, vamos con esta Bueno, vamos con esta Bueno, pues le toca Bueno, pues le toca Lo que es el verde Y bueno, pues mata la ficha de su compañera Bueno, tiene que contar 20 Vamos con esta Ahora sí Ahora sí Ya mi compañera tiene que matar una Una verde Vamos con esta Vamos con esta Vamos a hacer aquí cierre Bueno, vamos con esta Bueno, pues ya está aquí Bueno, pues ya acaba de sacar Y chala azul Bueno, pues el verde se la zampa Vamos con esta Vamos con esta para acá Vamos con esta La dejamos La dejamos de momento Bueno, si el azul quiere darme matadile Bueno, pues ya está aquí Bueno, ya toca el verde Bueno, ya toca el verde Bueno, pues ya está Bueno, pues vamos a contar así Bueno, pues ya está aquí Bueno, pues ya está aquí Vamos a contar con esta Vamos a contar con esta Y así, ya está aquí Y así tenemos esa doble tirada Bueno, ya está aquí Bueno, ya está aquí Bueno, ya está aquí Hacemos esta jugada Bueno, ya está aquí 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 A ver si me acompaña la mete ya Y así, ya está aquí Tenemos nosotros dos fichas Bueno, pues ya está aquí Bueno, pues ya está aquí Bueno, pues el azul ya lleva otra ficha Hacia su casa Bueno, pues al final sí Fueron Fueron taxistas Y bueno, pues ya está aquí Y bueno, pues ya tenemos Tirada dobla Vamos a tirar Macho, que es difícil escribir aquí Doble cinco Bueno, pues ya está aquí Bueno, acá es una tira de uno y de tres Bueno, pues ahí Mi compañera mete una Y nos queda otra por meter Doble 3, todavía no vamos a usar gemas Porque aún tenemos ventaja Mira, ahí salió el doble 1 Y como no, tarjeta repetida Parches es así de Así de guay Bueno amigos, pues aquí vamos a finalizar el vídeo Espero que os haya gustado Si ha sido así, espero que den like Recuerden ese sorteo Para el día 1 de septiembre de 2024 Mira, ahí acabamos de subir de nivel Este sorteo para el día 1 de septiembre de 2024 Primer ganador Un dado a elegir entre los que tenga Y el segundo ganador Un regalo sorpresa Para poder participar hay que estar suscrito al canal Dejar un comentario y dejar un like en este vídeo Y bueno amigos, por dicho Hasta aquí nos despedimos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!